Bueno, antes de comenzar a proceder a dar mi informe de esta semana, quisiera de una u otra manera llamar la atención a cada uno de los departamentos, cada uno de los jefes departamentales que tengan que ver con el adesentamiento de la ciudad, tanto de Bahía de Caracas como de Leonidas Plaza. Se nos acercan las fiestas de Leonidas Plaza y Bahía, y es procedente que comencemos a trabajar con anticipación, debido a que los procesos muchas veces aquí son un poco estancados. En todo caso, ya hemos hecho gestiones para que la próxima semana venga material asfáltico por proceder a bachear ciertas calles. Todos ustedes saben que no podemos invertir mayor cantidad de recursos debido a que luego van a proceder a hacer la rotura por el tema alcantarillado. Comencemos a pintar, comencemos a ver la fórmula para invitar, integrar también a los colegios, a las autoridades militares, en este caso a los compañeros de la naval, que también pueden participar. Digo esto porque en Puerto Viejo se está dando un evento semanal. Todos los sábados salen a trabajar los compañeros militares, salen a trabajar los compañeros estudiantes del sexto año, y esto de una u otra manera tiene los frutos obtenidos. Hoy en día Puerto Viejo es una de las ciudades más bonitas, desentadas, pintadas, integradas. Yo creo que esto nos da la oportunidad justamente de fortalecer hasta cierto punto esos lazos que tienen que estar todo el tiempo coyunturados. Entonces compañeros, planifiquemos desde ahora para no caer justamente en el retraso y no vernos un poco apretados con cada una de las fiestas de nuestra ciudad. Hemos hecho las gestiones, esta semana yo creo que hemos también obtenido resultados positivos para el desarrollo de nuestro cantón. Quiero comenzar justamente dando mi informe, diciéndoles que el día abierto es el 26 de septiembre, por la mañana, delegamos a muchos compañeros concejales a quienes también les pido el agradecimiento por el tema justamente del juramento de la bandera. No hemos podido estar en todos, pero nos multiplicamos para poder de una u otra manera abrir el radio de cobertura y poder asistir a cada uno de los planteles educativos en base también a nuestros espacios. Eso fue por la mañana. Por la tarde tuve la oportunidad de acudir a un recorrido por la parroquia de Charapoto y San Isidro, específicamente por la de Charapoto, donde estuvimos en la comunidad de Cañita, socializando, conversando con la ciudadanía acerca de ciertos problemas internos que existen, tema de luz, tema de agua, la planificación del plan operativo, el cual hemos dejado un poco tranquilo también, y diciéndoles que vamos a comenzar a trabajar. Lo mismo en Pueblito, acudimos tipo 10 de la mañana, perdón, por la tarde, 2 de la tarde, y me encontré también con la invitación que nos hacían justamente los compañeros del municipio, donde se les brindó un espacio a los compañeros adultos mayores. Eventos que a mí de otra manera me fortalecen, porque, claro, no hay cosa más satisfactoria que poderles servir a esta clase. Como siempre lo he dicho, los comparos son, en la parte social, el grupo élite, como cuando uno alcanza ya el masterado. Así los considero ellos en la parte de la vida social. Ellos han tenido tantas experiencias que nos enseñan tantas cosas, y yo con mucho gusto, cada vez que me invitan, en base a los espacios, asisto. Lo mismo con el tema de los niños, lo mismo con el tema de los discapacitados. Bueno, quiero agradecerles por la invitación, en la cual pasamos una tarde muy bonita. Por la tarde, atendimos a los compañeros del kilómetro 16. Y quiero también haceros saber a todos ustedes que había una mala información. En eso seguiremos siendo radicales. Aquí no ocultamos absolutamente nada. Y quiero que ustedes lo sepan para saber con quiénes estamos tratando. Había una denuncia por parte de una cierta autoridad, donde decía que el agua que está consumiendo Bahía de Caraque, kilómetro 16 y el 20, estaba en condiciones deplorables, que no eran aptas para el consumo humano. Como nosotros no tenemos compromiso, llamábamos a los compañeros del EMARSEC, a los compañeros también que hicieron la denuncia, y desgraciadamente no pudo acudir la persona que supuestamente hizo la prueba, y que mandaba los resultados. Vuelvo a repetirle, como no tenemos compromiso, fui frontal. Le dije que a mí me respondían todos. Primero, la comunidad por la denuncia. Segundo, la autoridad que hizo la denuncia, que supuestamente hizo la prueba química. Y tercero, la EMARSEC, que es la más importante. A mí me tienen que dar resultados ellos. Procedimos el día lunes, por parte de los compañeros, que son los fiscalizadores, a hacer la toma de muestra del agua, y resulta que el agua está 100% óptima para el consumo humano. Entonces, no podemos, de una u otra manera, ocultar, somos frontal en ese sentido, de que venga cualquier persona a denunciarnos. Aquí nos enfrentamos las cosas con hecho. ¿Qué pasa? Que habían tomado una muestra de una cisterna que había estado abandonada durante más de seis meses, donde tenían cucarachas, donde tenían un sinnúmero de bacterias, y esa era la agua que habían mandado justamente a hacer el análisis químico. Entonces, nosotros queremos ser frontales. Nosotros no tenemos compromisos con nadie. Si el agua no estaba en condiciones, por supuesto que no íbamos a dejar que esta agua sea justamente siguiendo utilizada por el ser humano. Estamos en contra de la Constitución. Entonces, de aquí en adelante, nosotros aceptamos sugerencias, denuncias, pero fundamentadas con hecho. Ocultamos absolutamente nada. Primero, el principio básico de esta administración, que es servirle a la ciudadanía. Entonces, compañero, a esta señorita, a la cual no le quiero hacer daño, porque de una u otra manera nos causó algún tipo de malestar, porque por ahí, algunos que todavía no aceptan esto, ya andaban difamando y querían ir hasta la radio. Pero el que vaya a la radio, tendrá que respondernos. Nosotros no vamos a permitir que nadie solalle justamente el proceso de la administración. Yo aquí estoy definiendo los intereses de toda la ciudadanía. No estoy definiendo los intereses ni de los concejales, ni de los directores, ni del equipo técnico de la municipalidad. Cuando crean que estamos cometiendo errores, aquí estamos abiertos, dispuestos, predispuestos, a abrir las puertas para poder solucionar los problemas. En todo caso, será la empresa quien tome las medidas pertinentes legales y ellos sabrán si, de una u otra manera, le exigen alguna acción legal a esta señorita que cometió un error. Entonces, compañeros, eso para que quede claro. Nosotros no ocultamos absolutamente nada. Si el agua no estaba en condiciones, sencillamente se paralizaba y no íbamos a permitir que la ciudadanía siguiera consumiendo este tipo de agua. Entonces, con los compañeros hablamos, yo creo que hemos llegado a un acuerdo. Insistían en que quieren, de una u otra manera, tener acceso a la tubería nueva que se instaló y que está dando el servicio de la potenciación justamente del tema de agua en Bahía de Caraque. Y hemos llegado a un acuerdo. Primero, que la tubería está en buenas condiciones. Segundo, que se está dando agua de buena calidad. Y tercero, vamos a abrir el servicio de cobertura para que ellos también se han incorporado. Ahí hay un gran problema. Y esa fue la hilatante, con Franklin Bernal, que es el gerente, donde hubo una junta de agua elegida por el pueblo. Yo sigo reiterando, de aquí en adelante tenemos que elegir a los verdaderos representantes del pueblo. Ya no podemos seguir teniendo a personas por compromiso. Tenemos que elegir a personas responsables. Una junta de agua que funcionó durante algunos años, donde la ciudadanía abonaba el agua potable, el pago del agua potable, pero que no rindió justamente las cuentas respectivas. A esta distinguida dama la vamos a citar al municipio para que también tenga la oportunidad de presentar cada una de las pruebas, porque ella está aduciendo que se le puso un medidor con una lectura avanzada y que de esta manera, por eso, ella no procede al pago de la misma. Ya no podemos ser solidarios hasta cierto punto. Ya no podemos seguir siendo la entidad Papá Noel, donde solapamos algún tipo de sinvergüenzada. Vamos a actuar con verticalidad. Cada uno de los ciudadanos tendrá que ser responsable de sus actos. Así como nos reclaman también, ellos también tienen que, de una otra manera, saber que tienen una obligación. Entonces, yo creo que por ahí hemos quedado de acuerdo con los compañeros de la Envidia, de la parte del 16, Puerto Ébano y todos los sectores que reciben este beneficio, que es algo justo. El sábado 27 de septiembre tuvimos reuniones con algunos dirigentes de comunidades en Charapotó, porque ya también no puede seguir siendo de que el equipo caminero vaya sin algún tipo de planificación. Tenemos que ser planificados, ya no podemos que, porque me piden mi tío, mi primo, mi compadre, el equipo moverlo de un lugar a otro. Tenemos que ser planificados. Entonces, para eso fue la reunión, para ese equipo caminero, tratar de optimizarlo. Vamos a tratar de hacer un convenio tripartito con el Consejo Provincial, Junta Parroquial, para que los recursos sean mínimos, pero con mayor cobertura de servicio. Esa es la idea que va a dar resultado. Ya se acabaron también, y eso quiero que lo sepan aquí los señores directores y jefes departamentales. Lo digo con propiedad. Muchas veces el equipo caminero se lo manda a las parroquias rurales, pero resulta que una vía que tiene que estar en 15 días, lista, aprobada técnicamente, se demoran 30 días. ¿Pero por qué? Porque los distinguidos señores muchas veces tiran tres volquetadas para la comunidad, para el servicio ciudadano, y se dedican a ser cachuelos. Yo soy frontal. Aquí tienen que trabajar para la institución, para la ciudadanía. Se acabó ese tipo de compromiso. Por eso nosotros ya no tenemos un equipo caminero en buenas condiciones, porque muchas veces se lo ha desperdiciado, muchas veces se lo ha maltratado. Y mantenerlo es bastante aquí, de una u otra manera, costoso. Entonces, ya veremos la parte técnica. Vamos a tener una persona que esté encargada de hacer la vigilancia, porque no es posible justamente que este tipo de recurso para beneficio de la ciudadanía totalmente sea desperdiciado. En ese sentido también vamos a ser muy frontales. Yo les he dicho, yo he venido aquí a servir, a ser amigo de los empleados, del personal obrero, pero también tienen que ser justos. Y quiero hablar de otro tema también, frontalmente. Hay muchos compañeros que todavía se quejan por un incremento de sueldo que se las he hecho con justicia. Yo no tengo que hablar de nadie, ya las administraciones pasadas ya fueron parte de la historia, pero considero que estamos actuando con justicia. Pasaron 10 años, 12 años, no se les incrementó nada. Nosotros cinco meses y hemos sido justos con muchos compañeros. Por eso, sin embargo, hay resentimiento. Y ese tipo de cosas a mí totalmente no es que me incomodan, ni me van a hacer cambiar de parecer. Yo sigo frontal, radical, y se va a mantener totalmente esos incrementos de sueldo porque se lo merecen, porque quiero ver mejor el resultado, quiero mejor que trabajen en armonía. Y yo creo que es algo que por justicia ustedes de una u otra manera así ya lo exigían. Entonces, compañeras y compañeros, por ese lado también, discúlpenme que sea frontal, pero también vamos a ser radical en cada una de las obligaciones que tenemos, de parte y parte. El domingo 28 de septiembre me invitaron a un recorrido justamente también por parte de las comunidades de la Zona Alta, donde se está trabajando. Quiero hacerles conocer, miren la gente cómo se organiza. Es que en realidad cuando hay necesidades, yo creo que ellos hacen hasta lo último que puedan hacer para poder sostener este servicio. Se nos dañó el tractor, ese tractor le ha costado alrededor de 2.000 dólares poderlo arreglar en la parte de las cadenas, en parte de los rieles. Esta comunidad organizada no esperó que se hagan los trámites aquí. Fueron, lo compraron y hoy en día siguen trabajando. Aquí se estanca el proceso de combustible. Ellos son tan organizados que compran por tanque el combustible y nos están ayudando de esa manera. ¿Cómo no va a ser digno de felicitarlos, apoyarlos, si ellos son organizados? Otras veces nosotros aquí, por un pernito, paralizamos una obra. Entonces esas son las cosas que hacen que uno se aliente y que siga apoyando a estos sectores que verdaderamente se merecen el apoyo. Entonces yo con mucho gusto, yo he asistido a esta socialización, a ver la posibilidad de que los compañeros de la Universidad de Calceta hagan un estudio también de un agua que tiene mucha salinidad, pero estamos trabajando para ver esa posibilidad en los próximos años, o en el próximo año, que ellos también gocen de este beneficio de lo que es el agua potable. Lo mismo para San Isidro, son plantas compactas de potabilización, las cuales valen alrededor de 130.000 dólares, y donde yo estoy seguro y confiado de que son proyectos que se pueden sustentar y sostener tranquilamente, por la organización de estos compañeros, de estos hermanos de la zona alta. El día lunes 29, estuvimos en un almuerzo en Quito, donde tuvimos esa facilidad, esa oportunidad de dialogar con el señor Presidente de la República, el cual manda muchos saludos para el Cantón Sucre, muchos saludos también por parte del doctor Alexis Mera, el cual quedó comprometido también a ayudarnos. Estuvimos ahí con el Vicepresidente de la República, yo no pude estar en realidad por temas de trabajo acá en el Cantón, pero definitivamente hay un compromiso. Estamos seguros de que vamos a tener el apoyo necesario para poder plasmar el desarrollo de nuestro Cantón. Conversamos de muchas cosas interesantes, a pesar de que era una reunión de AME a nivel nacional, tuvieron muchos, muchos, muchos alcaldes del Ecuador, pero sin embargo nos regaló alrededor de unos 5 millones. Gracias. 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 Gracias.